José Sánchez, un hombre con la vida destrozada y su futuro gris e incierto, sin apenas ganas de seguir viviendo, recibe una llamada que cambiará su vida. El escritor Rafa Aranda nos presenta un personaje abatido, al que los acontecimientos le llevarán a sentirse de nuevo vivo. Ya a la venta en EditorialCírculoRojo.com